Hola a todos, bienvenidos a MLS 2001, MLS 2001, que será vuestro módulo de lengua durante todo este año. Yo me llamo Juan, os voy a explicar un poquito cuál es el formato de este módulo y vosotros ahora mismo os estáis preguntando qué es esto. Esto es el videoblog de MLS 2001, bienvenidos y durante todo este año os voy a ir contando un poquito cuáles son los temas que vamos a tratar en clase, etc. Bueno, este vídeo es simplemente para daros la bienvenida y explicaros un poquito cómo funciona este módulo. Primero de todo me gustaría contaros que tenéis un grupo de Facebook, muchos de vosotros ya os habéis apuntado, pero los que no os habéis apuntado, hacedlo ya, por favor, tenéis un link abajo que podéis clicar y os llevará directamente al grupo de Facebook. Es lo más cool que podéis hacer ahora mismo. Por favor, apuntaros porque en ese Facebook vamos a incluir actualizaciones sobre el módulo, fechas límite, noticias, etc. Entonces es lo más importante que podéis hacer en este mismo momento. Y como somos muy modernos también tenemos un Twitter, así que por favor también abajo podéis encontrar la cuenta de Twitter de MLS 2001. Bueno, algunos de vosotros ya habéis tenido clase hoy y eso significa que vuestros profesores os han hablado o os han entregado un papel azul, lo que nosotros llamamos el papel azul. ¿Papel azul, por favor? Un momento. Muchas gracias. El papel azul, que en realidad parece un poco violeta, pero nosotros lo llamamos papel azul por un problema de daltonismo, contiene toda la información esencial de este módulo, ¿de acuerdo? Así que si consultáis este documento, conoceréis la estructura del módulo, sabréis las fechas límite, conoceréis cuáles son las instrucciones para diversos proyectos que os han hablado nuestros profesores hoy, sobre la red de proyectos, sobre las clases tuyas, sobre las clases virtuales, ¿de acuerdo? Así que es muy importante que este papel lo tengáis presente siempre. Bueno, el papel azul, súper importante. Y también es muy importante que conozcáis que este módulo es muy digital, se basa mucho en lo digital y es esencial trabajar las clases virtuales, que es algo que vuestros profesores del seminario 1 os han hablado ya. Las clases virtuales, que es esto que tengo aquí, es una página web que debéis consultar cada semana para realizar una serie de actividades como preparación para vuestro seminario de lengua 1. Además, también debéis preparar las clases orales. Es muy importante que preparéis las clases orales, especialmente si el tema que vamos a discutir no es familiar, ¿de acuerdo? Y para preparar las clases orales solamente tenéis que ir a la misma página de las clases virtuales y clicar en clases orales, ¿ok? Esto os conducirá a una serie de actividades con las que podréis preparar el tema de la semana en vuestras clases orales. Recordad que vuestros profesores van a esperar que os familiaricéis con el tema de discusión de la clase oral por adelantado, ¿de acuerdo? Así que, por favor, hacedlo. Bueno, y hay una serie de proyectos también online que vuestros profesores os van a explicar en las clases, ¿de acuerdo? Existe la red de proyectos, existe también la clase estudia en las clases orales... Todo esto lo iréis consultando con vuestros profesores, pero también no encontraréis toda la información en el papel azul, ¿de acuerdo? Bueno... ¿Cómo podemos acceder a la página web? ¡Oh! Gracias, Jordina, yo te lo cuento enseguida. Fijaros, lo único que tenéis que hacer es entrar a esta página web, ¿de acuerdo? www.jmg223.wixsite.com barra mls2001, ¿ok? Tenéis el link, tenéis el vínculo en L y tenéis también el vínculo en Facebook para todos aquellos que ya pertenecéis al grupo de Facebook porque sois gente cool y fantástica. Bueno, os voy a contar ahora quiénes son vuestros profesores, ¿ok? Quiénes son los profesores que forman parte del equipo de MLS 2001 y al mismo tiempo os voy a decir dónde están sus despachos, ¿de acuerdo? Primero de todo, acompañadme, este es el mío, yo soy Juan, ¿qué? Despacho 131 en el pasillo de estudios hispánicos que ya muchos de vosotros conocéis, ¿ok? Despacho 143 en el despacho de Diego Soto, ¿ok? Muchos de vosotros lo tendréis en las clases orales y en el seminario 1. Un cuadro muy bonito y simbólico, importante. El Guernica ha sido un momento de nuestra historia muy trágico que muchos de vosotros aprenderéis en los módulos de contenido. Es una espontánea, perdón. Bueno, aquí tenemos el despacho de nuestra querida compañera Jordina Sala. Ay, perdón. Ok, Jordina, no juegues con la cámara, por favor. Ahí está, Jordina, despacho 140, ¿de acuerdo? Con sus sueros de oficina fantásticas en la calle. ¿A vuestra disposición? Por supuesto. Y aquí tenemos el despacho 139, que es el despacho de Ana Angulo, una nueva compañera que nos va a acompañar este año aquí en Exeter. Y el despacho 135, de Isabel, que ya muchos de vosotros conocéis. ¿Ok? Bien. Solo una cosa más antes de deciros adiós hasta el próximo vídeo, que será este viernes, en el que os voy a explicar el contenido de las clases de la próxima semana. Para todos aquellos que todavía no os habéis apuntado a PAL, por favor, hacedme el favor. PAL es esencial para vuestro desarrollo profesional, en términos de empleabilidad. Si no habéis escuchado nunca la palabra empleabilidad, la vais a escuchar un millón de veces este año. Así que, por favor, apuntaros a PAL como mentores, ¿de acuerdo? Es la mejor idea que podéis tener este año. Y la fecha límite es el 30 de septiembre, así que, por favor, no os olvidéis de mandarme a mí vuestra solicitud. ¿Ok? Y nada más. Nos vemos el viernes y os contaré un poquito cuáles serán los temas de la próxima semana. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Adiós. 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 e e e e e e